FIFICCIONARIO ILUSTRADO FIFICCIONARIO ILUSTRADO FICCIONARIO FIFI DE TABASQUINISMOS Y MACHUCHONERÍAS Por Patricio Fox Vicente Expresidente originario de Guanajuato Al que no le bastó un sexenio para hacer el ridículo Fuchi Como guacalá, pero más gachito Mamacitas Primera línea de combate contra el crimen organizado PIPERO Héroe patrio del sexenio que en sus ratos libres conduce las pipas antihuachicol Salinas Personaje que, si se llama Carlos, es malo Y si se llama Ricardo, es bueno Hola, ¿Vero? Oye, pues Rapee y Helguera no han llegado, pero aquí en la mesa hay dos fulanos rarísimos Y sabes qué, yo creo que son Peña Nieto y su novia Están comiendo pizza con palillos chinos, definitivamente son ellos No ¿En serio? ¿Y para ustedes qué? Ah ¿Qué volé? ¿El mundo de güey? ¿No qué onda? ¿Por qué están vestidos así? Lo logré Es que fuimos a una fiesta de disfraces en Atlacomolco Sí, la fiesta de Peña Nieto, ¿no te invitaron? No, afortunadamente no, mira más tus pelos Pero ¿por qué están vestidos así? Ah, es que era una fiesta de disfraces temática Hipitecas en pelucados fifís no muy inteligentes Pero no nos dejaron entrar ¿Por qué? Si el disfraz es perfecto, parecen hipitecas en pelucados fifís no muy inteligentes Lo que pasa es que era de riguroso amparo Tenías que presentar una suspensión de orden de aprehensión otorgada por un juez mexiquense Pues ahí sí ya No, pues no ¿Y había alguien? ¿A quién vieron o qué? Aquí había mucha gente Vimos a Lozoya disfrazado de Alfredo del Mazo ¡Órale! Genial Sí Sí, sí, sí Igualito ¿Y esa porquería que están comiendo qué? Bueno, pues es que le dimos una lana a un mesero De hecho, igual ya era un exgobernador del Estado de México Y nada más nos dio esto Mira ¡Qué asco! Cómanselo rápido porque ya no tarda el invitado ¿Y quién es el invitado? Alguien que tampoco está invitado a la fiesta ¿Quién? El doctor Enrique Dussel ¡Oh! Todo un filósofo de la ética No lo hubieran dejado entrar seguro ¡Qué porquería! Ya no tarda, si es que apúrense Sí, no, hay que quitarle los disfraces, no se ve a espantar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Apúrense, apúrense! No, no, sí Doctor Enrique Dussel Bienvenido al Averno Muchas gracias por estar con los amigos Bienvenidísimo Doctor ¿Qué honor? Adelante, por favor En su casa, en el Averno ¿Cómo está? Doctor, queríamos traer un filósofo Y qué mejor que usted Sí, hombre Porque yo me estaba acordando el otro día Que los neoliberales se empeñaron en desaparecer la enseñanza de la filosofía y la ética Y todas esas materias durante mucho tiempo Y no solo en México En España, los del PSOE que son socialistas En Chile, creo que en Argentina Todos los gobiernos neoliberales se empeñaron en desaparecer la filosofía ¿Por qué? Bueno, sí, se entiende Porque la filosofía que es muy antigua Quizás fue la primera visión justificada de la realidad En todas las culturas En los chinos, en el Hindostán En el mundo musulmán Y por supuesto en Occidente Los griegos Que no fueron los que iniciaron la filosofía Sino los que la comenzaron en el Mediterráneo La filosofía se pregunta por el fundamento ¿Qué son las cosas? Por lo tanto, no acepta simplemente lo dado Para cumplir una función interna a un sistema Sino se pregunta cómo funciona el sistema Y lo critica desde su origen Y eso no le convenía a una sociedad como la neoliberal Donde hay que aceptar el sistema y cumplir funciones internas Entonces lo que se necesita es gente que apriete un botón Y ya le funciona la máquina Pero no se pregunta por qué hay el botón que hay detrás Cómo funciona la máquina Y todo eso es inútil para un sistema Que quiere que la gente trabaje dentro de él Aceptando las normas establecidas Y no preguntándose si esas normas son justas O son injustas Y si hay que aceptarlas o hay que cambiarlas Entonces la filosofía es la única episteme Ciencia, pensamiento realmente organizado Argumentativamente con un sistema Que se pregunta cómo funciona un sistema Y por ejemplo, si hay pobreza Se pregunta por qué hay pobreza en serio Y eso le lleva a cuestiones que al sistema no le interesa Que se pongan en cuestión Porque le interesa que el sistema funcione Pues aceptado por todos sin crítica Y por eso la filosofía es eliminada Y por el contrario Hay que pensar que en este momento Ya hay muchas experiencias Por ejemplo, de filosofía hasta para niños O es decir, en 7 y 8 años en el colegio Podría haber un curso de filosofía Y ya esto se está practicando en algunos lugares A partir de pequeñas historias Donde el niño entiende cómo funciona un sistema Y pueden empezar a discutir Es decir, la filosofía no solo hay que no eliminarla Sino más bien hay que propagarla A todos los niveles de la enseñanza Primaria, secundaria, preparatoria Y sobre todo en la universidad Hay ingenieros, pero nunca hay una materia Que se llame El sentido social de la ingeniería O de la medicina O del derecho Y ahí entonces es donde cuestionaríamos Los sistemas establecidos Pareciera que son incompatibles con esas materias Pero no lo son Es todo lo contrario De ninguna manera Y aparte de la filosofía O además de la filosofía También algo muy importante es la ética Y usted ha establecido mucho La ética dentro de la política La necesidad de la ética dentro de la política Pero pareciera que la política Es la antítesis de la ética Al menos como ha funcionado En estas últimas décadas ¿Hay manera de poder volver la política A una actividad ética? Bueno, ahí está el debate en este momento Y en el país Porque se piensa que por una parte está la política Y por otra parte principios o valores éticos Y que alguien podría ser un buen político Sin relación a la ética Lo que hay que hacer es justamente comprender Que los principios éticos son constitutivos Esenciales de la política O es decir, la política tiene principios éticos Que yo llamaría normativos O es decir, tiene normas éticas Que son constitutivas de la política Ahora, en general En la facultad de ciencias políticas O en el derecho y demás No se ven estas relaciones Habría que mostrarla Y no es muy difícil demostrarlo Pero hay que comenzar a plantear el tema Por ejemplo ¿Qué es la ética? ¿Y por qué se relaciona esencialmente a la política? Claro, porque se piensa La ética es cumplimiento de valores La palabra valor es muy abstracta Y se enseña una ética a los valores en la prepa Y esto a los jóvenes los deja indiferentes Porque ¿cómo yo puedo amar un valor de la justicia? ¿Qué significa eso? En realidad, la ética a los valores Es una ética que se impuso con Scheller y, en fin, autores Que se llama la ética axiológica o de valores Pero hay que pensar ¿Qué es un valor? Por ejemplo El agua Que como tengo un poquito de sed, tomo Tiene un valor Pero tiene un valor Porque es un medio Para quitar la sed Y la sed Es una falta De agua En el componente de mi cuerpo Si no tomo agua Me deshidrato Y por último Me muero Si tomo demasiada agua Me ahogo Quiere decir que la vida Es algo muy vulnerable Que está entre un máximo y un mínimo Y la tierra Ha podido Después de 3.500 millones de años Desde que se originó la vida Hacer posible la vida Entonces, mire que interesante Hay un mito Es un mito Claro que habría que discutir Qué es un mito Y cómo funciona Porque El mito no es un cuentito para niños Sino que es Una propuesta narrativa racional Para explicar Muchos momentos de la vida Decía mi maestro allá en la Sorbona En París Paul Ricoeur Es una narrativa racional En base a símbolos Entonces, hay un mito Que tiene 5.000 años Que nació en Egipto Que había un dios Que juzgaba El juicio final El juicio final No es hebreo Ni es cristiano Viene de Egipto Pero lo interesante Es que El dios Que juzgaba al muerto Para resucitarlo Tenía criterios éticos Y entonces le pregunta al muerto ¿Qué hiciste de bueno en tu vida? Y el muerto En un texto Que se llama El libro de los muertos Capítulo 125 Dice algo muy extraño Yo, ¿qué hice de bueno? Di de comer al hambriento Di de beber al sediento Di de vestir al desnudo Y una barca al peregrino Porque Egipto era un río El río Nilo Venía la inundación Y el que no tenía una barca Se ahogaba Los criterios del juicio Son comer Beber Ponerse un vestido Treinta siglos después Tres mil años después El fundador del cristianismo Tomó ese mito egipcio Porque parece que estuvo en Egipto También el fundador del cristianismo Y repitió los mismos criterios Me diste de comer Me diste de beber Me diste un vestido Pero como en Israel No había un gran río Si no era chiquito No puso una barca Porque ¿qué hago con una barca en el desierto? Y entonces dijo Le dio hospedaje al peregrino Fue a visitar al que estaba en prisión Veinte siglos después Engels Dice Las cuatro necesidades humanas Son comer Beber Vestirse Y tener una morada para vivir Miren que coincidencia El Egipto El fundador del cristianismo Y Engels y Marx Coinciden En que dar de comer al hambriento Es un acto bueno Y si no se hace eso El otro se muere Quiere decir que el criterio De la ética No es cumplir valores Afirmar la vida humana Pero cuidado La vida también de la naturaleza Porque si yo destruyo la naturaleza Pues la vida humana no es posible Y es lo que estamos ahora Se quemaron las selvas en el Brasil Para liquidar los árboles Y poder plantar soya Y crear vacas Para que las transnacionales Exporten Granos y carne Y hagan el negocio Puede decir Que el capital Tiene como criterio El aumento De la tasa de ganancia Que produce la muerte Y es fuerte Y por eso La ética fuerte No es una ética De valores Es que si usted no cumple Con los principios de la ética Mata Y por último Produce la muerte En el planeta Y entonces ya no es Bueno Si usted no es bueno Las cosas siguen funcionando No Como no cumplimos la ética Empezamos a destruir Las posibilidades De la reproducción Y crecimiento de la vida Y vamos a suicidarnos Colectivamente la humanidad Miren lo que es la ética Entonces La ética se vuelve El meollo De todas las ciencias Es la más dura De todos los argumentos Vamos a continuar Con este tema Que está buenísimo Vamos a los universos Y regresamos rápido Por favor La física cuántica Nos permite tener Una visión De los procesos sociales Y ha logrado demostrar Que la ética También viaja En universos paralelos Universos paralelos En nuestro universo Existe la llamada Regla de oro De la humanidad Un principio moral Que plantea Que hay que tratar A los demás Como quieras Que te traten a ti Este principio ético Promueve la solidaridad Y el altruismo Y critica La codicia Y el egoísmo Sin embargo En el universo Paralelo De los neoliberales La codicia Y el egoísmo Son un valor Fundamental Pues son según ellos El motor Clave De la economía De hecho El gran pensador Neoliberal Friedrich Hayek Escribió Que el progreso Exigió La represión Gradual De estos dos Instintos básicos De altruismo Y solidaridad Esto aplica También Para la naturaleza El filósofo Zenón de Sitio Dijo una vez Que el mayor bien Consiste en vivir De acuerdo Con la naturaleza Sin embargo Para los neoliberales La naturaleza Es básicamente Una fuente De riqueza De este modo En la ética Neoliberal Es válido Violentar la naturaleza Para obtener Beneficios económicos Así Por ejemplo En Brasil Para obtener Tierras de pastoreo Algunos agricultores Están quemando La Amazonía Que es el pulmón Del planeta Del mismo modo En México Con tal de hacer Un gran negocio Inmobiliario Un grupo de empresarios Está empecinado En construir Un aeropuerto En Texcoco Lo que sería Un ecocidio En el valle En general El sistema De libre comercio Está dispuesto A perpetrar Ecocidios Con tal De obtener Ganancias De hecho Este modelo Está en el origen De la próxima extinción De cientos De especies animales Y del cambio climático Donald Trump El presidente De la nación Más poderosa Del mundo Y un gran defensor Del libre comercio Ha enfrentado El cambio climático De una manera Ingeniosa y radical Negándolo ¿No es verdad Que la codicia Y el egoísmo Amenazan hoy Nuestro planeta? ¿No le preocupa A usted Vivir en el mismo Universo En el que impera La ética neoliberal Y gobierna Trump? ¿Logrará la humanidad Sobrevivir Al neoliberalismo? Querido electorado ¿Sabías tú Que la derecha Es súper copiona? De un tiempo acá Imitan los métodos De la izquierda A la que por décadas Han perseguido Por cierto Ahora A la par de las fake news Surgen las fake marches Es decir Las marchas Y manifestaciones De grupos antiderechos Sí Es su derecho Constitucional También De acuerdo Al artículo 9 Pero no marchen Recientemente Cerraron El senado De la república Con la exigencia De criminalizar El derecho Al aborto Para esto Cargan Con su mochila Mochila Con ella Sermonean Y golpean Políticamente Y le contiene Agua bendita Con cloro Para desinfectarse Después del contacto Con el pueblo Dedo flamígero Para estigmatizar Mujeres Y rascarse la cola Rosario Que guardar Nuevamente En el ovario chilango Úteros encerrados Por su cabildeo En otros estados Del país Cadena de oraciones Para descontar A las feministas Digo Para rodear El senado Y claro La imagen De su dios Que es puro amor Y los antiderechos Se atreven A llamarse Provida Provida La interrupción Legal del embarazo Que ha salvado De la muerte Por abortos clandestinos A miles de mujeres Desde hace 12 años Por eso ¿Qué le decimos Al dios de la muerte? Aborto legal Para todo México Doctor Hablando de ética En la política Y hablando de resurrección Creo que Morena debería estar Proponiendo esa nueva ética O un cambio de ética En la política Pero lo que se ve luego Es que hay una resurrección De políticos Que vienen de otros lados Con prácticas De otro tipo ¿No deberíamos estar Viendo un cambio En la formación De nuevos políticos En Morena? Bueno Yo creo que esto Es esencial Porque lo que estamos Viendo justamente Que se habla De ética Pero como no sabe Lo que es En el fondo Se la deja de lado Y se sigue Muchas veces Practicando La misma política De siempre Y ya lo estamos Viendo Gente que Pues cae En la corrupción Tradicional Porque No se ha formado Al político nuevo O es decir A veces se hablan De estructuras Cambios De instituciones Pero la actitud Subjetiva No cambia Y hay que formar A la gente Justamente Porque la política Que sería No más que la ética De la comunidad O es decir Un político Que da de comer Al pueblo Ya cumplió Con la ética Pero Del pueblo Y no en cambio Que yo Tome los bienes Del pueblo Y me lo atribuya A mí En un egoísmo Que yo me enriquezco Y los demás Empobrecen En ese momento Es que se juega La corrupción La corrupción Es un Fijarse a sí mismo Como sede Del poder Y como objeto De la política Entonces La gente Quiere Por ejemplo Ahora ser parte De Morena Muchos Que han quedado Fuera De los otros partidos Y ahora quieren Encaramarse Al barco Que sigue flotando Que no se ha hundido Y por eso Yo hablo De las ratas Que pasan Dicen que Cuando un barco Se hunde Las ratas Salen Y se pasan Al otro Pero son ratas Porque no Fueron Los que condujeron En el barco Sino que se montan Cuando se le hundió El propio Y lo que buscan Es una profesión Más Un empleo Más Un vivir De la política Y no En función Del pueblo Ahí es donde Se juega El concepto Del poder ¿Y es posible Crear este nuevo Político Con ética O tenemos que Trabajar con lo que hay? Lo primero Es el ejemplo Y en eso El liderazgo Es justamente Poner un ejemplo Fidel Castro En un texto Muy interesante Sobre el pueblo Dice Un pueblo Es pueblo Cuando cree en algo En alguien Pero sobre todo Cuando cree en el pueblo Cuando un pueblo Es pueblo Cree en algo Estos son principios Y eso Se puede dar Teóricamente Se puede enseñar Que el poder No es dominación Antiobediente Como dice Max Weber No Como Se dijo en Chiapas Y dice también Evo Morales Y Andrés Manuel Lo repitió El poder No es dominación Antiobedientes El poder Es obediencial Escucha al pueblo Y lo sirve Porque la sede El poder Es el pueblo No el No el estado Ni el político Entonces La actitud Subjetiva De servir al pueblo Eso se puede aprender En principios Se puede aprender En alguien Que lidera el proceso Y da ejemplo Y en México Tenemos un buen ejemplo Es decir La gente No puede decir Que El liderazgo actual Es corrupto Es íntegro Y lo es Desde su juventud Pero Ahora El pueblo Debe también Creer en el mismo No solamente En el liderazgo Y eso Supone que hay que Enseñar al pueblo A tener una nueva actitud Ante lo político Y sobre todo Los miembros De un partido Porque el partido No es una maquinaria electoral Es una escuela De política El partido Debe Debe ser concebido Como a su vez Cumplir un liderazgo En la población De enseñar Cómo se Ejerce la política Y Ejercer la política Es servir al pueblo Y no servirse Del pueblo Eso hay que enseñarlo Y por eso entonces La función del partido Es una escuela Ética Más que una maquinaria electoral Y es necesaria Y no puede Todo el pueblo Estar formando Parte de un partido No es No es el sentido Dicen que hay Un padrón De tres millones De participantes Bueno Ya es suficiente Para 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 los próximos Deseños Tres millones Muchísima gente Pero esos tres Tres millones Tendrían que ser Líderes De servicio Al pueblo Y no Participar Al partido Para entonces Tener un salario Y vivir a costillas Del estado No Entonces Hay que enseñar Todo esto Y eso Lo tiene que hacer Un Un Programa De formación Ahora Lo extraordinario Y extraordinario Es que se haya pensado En Morena Dedicar El 50% De su presupuesto Para Formar Cuadros Eso Es muy excepcional En el mundo Y se dice Hay que ahorrar Y dar menos dinero A los partidos Es un error Porque si los partidos No tienen Recursos Dados por el estado Lo van a dar Los millonarios Y entonces Los millonarios Van a pagar Los partidos Y por supuesto Los partidos Tienen que cumplir Con aquellos Que le dieron Los fondos Entonces Podemos reducir Todos Los recursos A todas las instituciones Menos Justamente Al partido Porque el partido Es el que forma Los servidores Del pueblo Entonces Reducir Los recursos A los partidos Es Entrar de nuevo Con la participación Del gran capital Privado Que ahora Instrumentaliza El partido Y el estado Doctor Es una excepción En el mundo Dice usted Que Morena Haya destinado El 50% De sus recursos A la formación Pero la realidad Es que ni un peso Llegó al final Eso quiere decir Que desde dentro De Morena Más excepcional Que llegar el dinero Eso quiere decir Que desde dentro De Morena Alguien no está Interesado En que exista Esa formación Y que se siga Ejerciendo La política De antes A veces Se reproducen Las costumbres Tradicionales De la política Y entonces Los dirigentes De un partido Se fijan Metas personales De por ejemplo Ocupar ese cargo Ser reelegido Cumplir una función En el fondo No de servicio Sino de dominación Y de proyecto personal Y de proyecto personal Y entonces Eso justamente Es lo no ético En la política Porque si algo Tiene La política Es Si es un poder Que reside En el pueblo El representante Ha sido elegido Delegadamente Y ejerce El poder Delegadamente En servicio Al pueblo Y no en servicio Propio La corrupción Significa justo Ponerse a sí mismo Como fundamento Del ejercicio Del poder Eso es la esencia Aunque no robe nada O es decir Un Hitler Pudo no haber robado Y se sentía Que era El poder En la historia Estaba absolutamente Corrupto Aunque no robara Y aunque no haya Hecho una Presión sexual Sobre algún Colaborador O colaboradora El pensar Que uno Es la sede Del poder Eso es la corrupción Corrompía los valores El valor Del servicio Del poder Claro Porque en ese caso Yo soy el poder El poder Es el estado Sede de la soberanía Pero no La sede La soberanía Es el pueblo Y la sede Del poder Es el pueblo Y el estado Está al servicio Del pueblo Entonces La palabra Servicio Es una palabra De una larga Tradición Filosófica Porque en griego Se decía Diaconía En hebreo Se dice Abodá Y es Poner al pueblo Como proyecto propio Y entonces ¿Qué pasa en Morena? Hay personas Que están Ya Teniendo un proyecto Personal De reelección Por ejemplo Y entonces Maniobran Los fondos Y todo En función De su proyecto Personal Y No distribuyen Lo que corresponde Para la formación Y no han Dado ningún fondo Prácticamente Minúsculo A unos Y no se ha lanzado En Morena Toda la organización Que los militantes Están esperando Porque están Pasivamente Queriendo Empezar A participar Pero no se organiza Su participación Porque se la detiene Para la elección De noviembre Exacto Pero ¿Qué se va a hacer Con todo lo que se le ha dado Este año Al partido? Se va a reintegrar A los fondos del Estado O van a tener que gastarlo En el último momento Comprando edificios Por ejemplo Y entonces Un edificio Es algo objetivo Que no es la finalidad Del partido El partido Se puede reunir En muchos lugares Muy humildes Mejor todavía Pero gastar Ese dinero En formar A los jóvenes En lograr Círculos De estudios Y de reflexión Y lanzar Realmente Un gran programa De educación Política Y se puede hacer Y está Todo disponible Pero no hay fondos Y esto Es un crimen Está perdiendo Tiempo Morena Porque Y yo insisto Como dicen La estrategia China Con respecto A la comida China Que empezaron El censo El gran Libro De la estrategia Un ejército Una batalla No la gana Un gran general La gana Un general Con un gran ejército Exactamente Y el ejército Hay que hacer Lo que practique El ejemplo No es bueno Porque es militar Pero es una metáfora El militante Tendría que estar Estudiando Tendría que estar Cumpliendo Tareas teóricas Tendríamos que estar Clasificando Dando diplomados A la gente Y cuando entonces Tuviese Cuatro Cinco Seis diplomados Entonces recién Podría optar A ser candidato A un cargo De elección Si no Como Como elegimos A la gente Hemos elegido Ahora Y vamos a elegir Próximamente Gente que no ha recibido Formaciones Morena Sino que está Formado antes Y eso se le nota Rápido Que está Antes Ya Ya hemos visto No quiero dar ejemplos Pero se multiplican Entonces La cosa es de vida o muerte O se forma la gente Y Morena se transforma En una escuela De política O va a hacer Lo mismo que antes Y la cuarta transformación Lo va a hacer Transformación Va a ser La cuarta etapa De un proceso De deterioro Que es posible Aunque haya Un gran liderazgo El asunto Es que el gran liderazgo Sea Articulado A un cambio Colectivo Porque me parece Que el liderazgo Se va a terminar En algún momento Claro Y que lo va a sustituir Exacto No hay No hay Es necesario El liderazgo Pero Es Complementario La formación De un partido Serio Que tenga cuadros Esto Es lo esencial En este momento Y gastar Todos esos fondos Para hacerlo Y se puede Se puede Porque realmente Se puede Abrir una escuela De cientos De miles Y los medios Electrónicos Nos permite Dar clases A millones De personas Y con profesores Bien Pues formados Dentro de una Ideología De morena Que además Hay que irla Produciendo Por lo tanto Hay que formar Seminarios De investigación Y estudio Para que den Esa ideología Que todavía Está En ciernes Porque estamos Comenzando Un proceso Y no es fácil Porque unos dicen Esto es una Mera reforma Y no es una Revolución Y otros dicen Hay que hacer Una revolución En serio Como la Cubana Pero no es posible Y entonces Entre la posibilidad Y la reforma Se abre Toda una Ideología Que hay que inventar Y esto Exige recursos Y yo diría Que en este momento Hasta son más Importantes Que las universidades Porque sería Formular Teóricamente Lo que la experiencia Va exigiendo Y podemos hacerlo Pero Esos recursos Están Inútil No se utilizan Y es Trágico Bueno Entonces O sea Podemos decir Que no habrá Cuarta transformación Si no hay Un cambio En la concepción De la ética De la política Y no hay formación De nuevos políticos Y entonces No está pasando Porque el dinero Destinado para eso Se lo quedó a alguien O lo está usando Para edificios O lo que sea Pero además Para el tema Del cambio De dirigencia En Morena En noviembre Lo único Que yo veo Son personajes Con proyectos Personales Y personeros De ellos Es decir Yo veo Que Jipol Polensky Tiene su propio proyecto Y el otro día Tuvo un lapso Magnífico Al decir Que ella iba Por la presidencia De la república No dijo De la república Dijo de la presidencia Y quizás Algunos entendieron De la república No dijo de la república Y luego corrigió Dijo bueno No 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 La presidencia De Morena Pero bueno Si 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 Hay un video de eso Tiene un proyecto Personalísimo Si hay un video de eso Bueno me inclino Y luego está Alejandro Rojas Díaz Durán Que representa El proyecto Personalísimo De Monreal Y está Mario Delgado Que representa El proyecto Personal De Ebrard Y Berta Luján Que no sé Si se ajuste más Al tema De la ética Política O simplemente Es la representante López Obrador Pero el panorama Habla de que Ya va muy mal Morena Y de que Si no acompaña La cuarta transformación No va a haber Ni transformación Ni morena Ni nada Y vamos a regresar A donde está Mira esto Me recuerda Un texto muy importante En Brasil Que publicó Frei Beto Sobre Que pasó En Brasil Porque Lula Dejó El gobierno No empezó Dejó el gobierno Con un 80% De la opinión Pública Claro Estados Unidos Ha organizado Un nuevo tipo De golpes De estado A partir Del poder Judicial Lo ha hecho En Argentina Pero sobre todo En Brasil Lo metió Preso Y entonces Lo inhabilitó Y después El pueblo Quedó Pero Frei Beto Dice ¿Qué nos ha pasado? Que no pudimos Llegar A De nuevo Llegar Al ejercicio Servicial Del poder Y dice Entre las causas Primero Que no logra El partido Del trabajo Traballista De Brasil No logró Formular Una ideología De su propia Experiencia Y por eso No pudo formar Los cuadros Del partido Traballista Porque el partido Del trabajo Como el nuestro Viene desde La izquierda Pero está Viviendo Una experiencia Única Que exige Teóricamente No es ni Marxista Ortodoxo Ni es tampoco Populista Sino que hay que Saberlo Definir Muy bien Y eso Es una tarea Teórica Dice Eso no lo hizo Y al no hacer No pudo formar Suficientemente Sus cuadros Que se corrompieron Porque también En Brasil Se corrompieron Con Petrobras Y demás Pero sobre todo También dice Y no ejercimos La autocrítica La autocrítica Una cosa Es criticar Un gobierno Desde afuera Para como oposición Destruirlo Pero otra cosa Es internamente Comenzar Una crítica Diciendo Yo soy miembro De esto Y por el bien De esto Digo Que estamos Cometiendo errores Entonces Tenemos que establecer La autocrítica Y empezar A criticar A la gente Internamente Que está Con proyectos Personales Pero no Del pueblo Entonces Necesitamos Una ideología Necesitamos La autocrítica Y la formación De las bases Si logramos Entonces Esto se va A perpetuar Si no Lo logramos Después Del sexenio Va a haber Como dices Un caos Porque no Se va a saber Quien Pueda ocupar El liderazgo Que Realmente Y es otro tema La izquierda No ha planteado Por lo general En la izquierda Hay como Un Tradición De No aceptar El liderazgo No hay teoría Del liderazgo Como el liderazgo Se articula Con la Con el pueblo Y como deben Deben existir Líderes Pero tienen que Cumplir condiciones Y sin embargo Las grandes revoluciones Lenin Mao Zedong Ho Chi Minh Fidel Castro Todas han tenido Líderes Pero no es teoría Sobre el Líder Y entonces Se habla Del mesianismo Tropical Bueno Walter Benjamin Que es un gran Filósofo judío Alemán Habla del Mesianismo Y el mesianismo Tiene un sentido Porque es una persona Que ahora Si encarna Muchos ideales Del pueblo Y es necesario Un liderazgo En la política Que es Una persona Ejemplar Que uno Intenta A imitar Eso es necesario Claro Hay que también Hacer que haya Muchos liderazgos En cada estado Tendría que haber Líderes Y en cada pueblo Tendría que haber Un líder Y en el barrio Tendría que haber Líderes Y entonces Tenemos que formar Esos líderes Que son Lo que Gramsci Llamaría El intelectual Orgánico O Sartre Llamaría El comprometido Militar Tendrante Entonces tenemos Que hablar De un cierto Mesianismo No tropical Como dice Alguno No De un mesianismo En el sentido De Walter Benjamin De alguien Que se presenta Encarnando Los deseos De un pueblo Pero el pueblo Los inviste De su poder Y él responde Al pueblo Y esto es muy Necesario Pero no tenemos Tampoco teoría Entonces tenemos Que hacer la teoría De un De un mesianismo Popular No populista Decir esto No es reformista Pero tampoco Está dentro De las revoluciones Tradicionales Que en octubre Del 17 Empezó el mundo nuevo La revolución Después de 70 años Vimos que no era Tal revolución Y la gente Que vivió 70 años En un sistema Socialista Tenía una subjetividad Capitalista A tal manera Que cuando se rompió El muro de Berlín Salió la gente Corriendo A Berlín Occidental A comer Plátanos Porque no había Comido plátanos Durante años Era un consumista Y los rusos Pasaron Del Obediencia Estaliniana A hacer ahora Obediencia neoliberal Sin casi Trámite Bueno Hay que evitar esto Hay que formar El pueblo Es una gran tarea Y es mundial Doctor Hace un momento Comentó esto Del nuevo estilo De Estados Unidos De provocar Golpes Blandos Yo acabo de leer Esta semana En el Universal La columna De Guillermo Sheridan En donde dice Que no hay tal cosa Como los golpes Blandos Que no existen Los golpes Blandos Que no hay tal cosa Que es una teoría Conspiranoica Que es mentira Que lo único que hay Son críticas Al gobierno Y que hay una serie De personas Y lo menciona usted Alegando que existen Estos golpes Blandos No existen Los golpes Blandos Es paranoia Hemos visto Que ahora Siempre van Cambiando La manera De hacer Los golpes Pero La formación Del golpe A partir Del Sistema Judicial Que en Brasil Lo ha hecho Una persona Que ahora Es secretario De Estado O ministro Que fue formado En Estados Unidos Y que ha sido El mismo Del mismo Grupo Del Pseudo Presidente Que hay en Venezuela O es decir Si Estados Unidos Ha Comenzado A practicar Un tipo De golpes Desde el sistema Judicial Sumamente eficaz Y hay que tener Mucho cuidado El sistema El poder Judicial Ha pasado De tener Una importancia En este momento Muy importante En América Latina Y los golpes Que se están dando Son más bienes Por el Nivel Del poder Judicial En Argentina Macri Quiso De todas maneras Intentar Meter preso A Cristina Kirchner No lo logró Pero sobre todo No lo logró Porque en el momento Que podría haber Apretado El ritmo De este golpe Blanco La Cristina Le salió Con una solución De gran estadista Dijo Yo no me presento Si no vicepresidenta Y puso a otro Y ya despistó Completamente Y ya no No lo podían meter Preso al otro Que Al Fernández Que no había Nada en contra De él Y nadie Se acordaba Que existía Entonces Fue la Cristina La que destruyó El golpe Blanco Pero estamos En este momento En un En una etapa De este tipo De golpes Pero Yo veo Que hace unos años Dijimos Ay Se acabaron Los gobiernos Progresistas En América Del Sur Y yo decía Tranquilo Es un paso Atrás Pero vienen Los dos Para adelante Yo no me asusté Demasiado Y ahora Empiezan a fracasar Rotundamente Este paso Atrás Los proyectos Ahora sí Ortodoxamente Neoliberales Como los de Argentina Con Macri Y lo que está Pasando en Brasil Y lo que está Pasando en Ecuador Y demás Son tan Desastrosos Que el neoliberalismo Está siendo agua Y vuelve ahora Ahora van a venir Los dos pasos adelante En América Latina Y México Está a la cabeza De ese proceso Por eso tenemos Una enorme responsabilidad Práctica Pero teórica también Tenemos que formular Una teoría política Que muestre Que una transformación A corto plazo Puede ser Algo mucho más profundo A largo plazo Y entonces No intentar Aquello que va A largo plazo En el corto Porque es imposible Entonces Para mí El zapatismo Está en una situación De largo plazo Y es ejemplar Y están partiendo De los pueblos De los pueblos Pero es un ejemplo A largo plazo Entonces Habría que decir Ustedes tienen razón Pero a corto plazo No es posible Voy a decir Si yo quisiera Implantar El zapatismo En México Al día siguiente Hay un golpe Estado en serio Estamos Con tres mil Kilómetros De frontera Con el imperio Más poderoso Y militarmente Más fuerte Hay que ser iluso Para pensar En una revolución Cubana Hoy en México Pero No significa Que uno es reformista Uno es Realista Crítico Y tiene principios Éticos Y entonces Hay que Formular Eso No se ha formulado Por eso Que en estos días He estado aquí En México Y todavía está Un pensador Francés Que dice México Se está transformando En una situación Muy importante En el mundo Yo estoy de acuerdo Tenemos que formular Ante los golpes blandos Revoluciones blandas Claro O es decir Un nuevo tipo De revolución Que no es instantánea Y que no solo piensa En la transformación De las estructuras Vamos a poner Los bienes en común De los obreros De una fábrica No, no No solo instituciones Vamos a tener Que cambiar La subjetividad Y eso dura Deseños No se hace De un día Para otro Que ahora Los mexicanos Ya estamos En la cuarta Transformación Eso lo haremos En 30 años Y entonces El cambio Subjetivo Es donde viene La formación Y viene la ética Y hay que Integrar la ética A la revolución Que no lo hizo La revolución rusa Ni el partido comunista No tocaron La subjetividad Y por eso Al fin Han fracasado Y hay que ir más allá Entonces la formación política No debería nada más Estar en En los políticos En un partido político También se puede Entonces hacer Esta revolución blanda En las escuelas En lo que dijiste Desde el principio Es importante Que no nada más Se formen políticos Sino que se forme A toda la población Si mire Y ese tema De la De reforma educativa Yo insisto Todo lo que se discute Es puramente formal Que como se nombra Un maestro Como se lo evalúa Como No se ha cambiado Nada del contenido De la enseñanza Exacto Y esto yo lo digo No solo aquí Lo digo en Cuba Y lo digo En Bolivia Tenemos una historia Eurocéntrica En el cual No Existimos Tenemos toda una enseñanza Primaria Secundaria Universitaria Que nos niega Y entonces Eso lo podemos hacer En un sexenio Y cambiar La mentalidad De todos los niños Del país Pero donde están Los grupos De investigación Porque se habla De los textos Gratis Gratuitos Que se reparten O no se repartan Y el contenido Exacto Donde están Los equipos Que están Redefiniendo La historia La geometría La geografía Todo hay que Redefinirlo Desde una visión Y la ética Descolonial Y en cambio Seguimos siendo Colonia Entonces Y eso No prende No prende Y yo se lo he dicho A Evo Morales Y no prende Y él es un Indígena Pero enseña Una historia Que es europea Y nosotros Somos colonia Aceptando la colonialidad Entonces La descolonización Epistemológica De las ciencias Eso hay que hacerlo En la UNAM La UNAM Es eurocéntrica Es toda la cultura Sí Todas las estructuras Y todavía Enseña una historia A la antigüedad La edad media La edad moderna ¿Quién inventó eso? Hace dos siglos Los románticos Alemanes Pusieron a Europa En el centro Y nosotros La ponemos en el centro Y decimos Viva Europa Y nosotros Bueno Tenemos que aprender ¿Y dónde estaba Una historia Desde la Del sur global Desde la China La India El mundo Exacto Islámico América Latina África Mundial La África Bantú Entonces Estamos todavía Empezando Estos días Aún Muy bello En el En el Caso de El El grito Hubo también En la televisión Una Una interpretación Histórica Por primera vez Un poquito Pero fue Un poquito Nomás Estuvo Lorenzo Y otra gente Pero Hay que hacer Mucho más Por ejemplo Hablamos 1810 Y Hidalgo Luchó Contra Los gachupines ¿De dónde Vienen Los gachupines De España? No Eran los gachupines Que estaban aquí Que hicieron Un ejército Y derrotaron Al grupo Al grupo Primo Verdad Talamante Y todo Que sí que hay que hablar De Primo Verdad Y de Talamante 1808 Empezó la cosa No en el 10 Y ahí discutieron Si los indígenas Eran o no Participantes Del pacto Con el rey Y entonces Uno decía Los indígenas Son parte Y tienen que Formar parte Del gobierno Y otros Decían No Es por El cabildo De Veracruz Que fue Ya Español Y ahí Hubo un debate Interesante Mientras que Estaban en eso Los españoles Aquí Se organizaron Hicieron Un ejército Dieron el golpe Dijeron Ahora El rey Está preso Pero en nombre Del rey Volvemos Establecer La colonialidad De Nueva España Hidalgo Se levanta Contra ellos Pero es derrotado Y al fin Sale Iturbide Pero Iturbide ¿Quién es? Es un mestizo Que trabajaba Para los españoles Y entonces Hace un imperio Y la gente Dice Que barbaridad Un imperio Ojalá Hubieran organizado Bien el imperio Como los brasileños Los brasileños En el 1821 Hicieron el imperio Brasil Y nombraron A Joao A Pedro Emperador Nosotros decimos Que barbaridad Pues Tendría que haber sido Una república Bueno Nosotros hicimos república Que nunca se Concretó Todavía no La se ha Concretado Y en cambio Los brasileños Tuvieron un imperio Impidieron Que Brasil Se separara En cinco partes Porque había Cinco regiones Brasil Podría ser Cinco países Lo unieron San Martín En el Plata En el sur Había pensado Nombrar Un emperador Inca En Lima Para toda América Al sur Y entonces Yo cuando estaba En la colegio Decía Ocha Este San Martín Como se le ocurre Pero ahora yo pienso Que visión Él pensó En la unidad Con un gran imperio Y entonces De Perú Bolivia Todo eso Hubiera sido Un país Como Brasil Como la gran Colombia Y como Y tendríamos Cuatro países Latinoamericanos Y hubiéramos En el siglo XIX Hecho algo distinto De lo que pasó Voy a decir Tenemos que repensar Nuestra historia Pero no La seguimos enseñando Como siempre Así Como estáticos En lugar de usarla Para Y entonces Habla de reforma educativa Y el mismo Morena No pone el tema Hay que cambiar El contenido De la enseñanza Y la metodología Para eso tenemos Paulo Freire Un gran pedagogo Latinoamericano Donde los niños Deben formar comunidad En el grado En el curso Y discutir entre ellos Y aprender a discutir Desde los siete años Y tener filosofía Para niños Y entonces Eso es una revolución Pedagógica En cambio La reforma educativa Son cosas secundarias Y Morena Lo aprueba Ahora La ley Más o menos Yo digo Recauchutada Pero no se hace nada Entonces Tenemos que discutir Muchas cosas Sí señores Tenemos que discutir Muchas cosas Pero ahorita ya Ya se nos acabó Muchas gracias Doctor Un placer tenerlo Con nosotros Y esperemos que no sea La última vez Amor De acuerdo Sí porque yo me quedé Con cosas que preguntar Ya no quedó programa Señoras y señores Muchas gracias Por acompañarnos Una vez más Nos vemos en la próxima semana Y cuídense mucho Y ya lo saben Ya nos escucharon todos ¿Verdad? Y todas Hay mucho que hacer Cuídense mucho ¿Verdad? ¿Verdad?